¿Qué propuesta es la reordenación de la plaza de Colón en el distrito de Salamanca? Esta propuesta vino a raíz del día en que mi hija llegó a casa con una multa de 300 euros por practicar skate en la plaza. Ese día pensé que había que hacer algo y más adelante, cuando los chavales fueron expulsados a base de multas y la plaza volvió a ser la misma plaza fría y de paso de siempre, se presentó esta oportunidad. Por ello, me gustaría que este proyecto ofreciese una alternativa de ocio a la gente más joven con la creación y la construcción de un skatepark, de una librería de cómics y de un parque infantil. Creo que el objetivo sería devolver la plaza a la gente y no a las marcas que ahora mismo lo único que hacen es patrocinar sus eventos. Mi hija ya ha dejado de practicar el skate, pero ahora estoy seguro que muchos otros la van a disfrutar.